¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están hoy? ¡Vamos a empezar a trabajar! Hoy vamos a aprender sobre los objetos de escuela, que son los objetos escolares o útiles. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sí, un libro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sí, un papel. 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 Ahora es tu turno de copiar y repetir. Ahora es tu turno de copiar y repetir. ¡Adiós!